Bueno muchachos, estamos con otra previa del torneo B-Nacional, la primera fecha, el encuentro entre Unión contra el Esportivo Balgrano. El equipo, el Esportivo va a ser de local, va a jugar la primera fecha, el árbitro será Fernando Espinoza. El equipo local va a formar con estos 11, los iniciales de Carlos Ramagioti, los elegidos son Diego Pozo, Urquiza Medina, Leandro Taramonti, Matías Quiroga, Dolci, Borsani, Maximiliano Gómez, Juan Pablo Francia, este crack que la rompe, Cristianín Zaurralde y César Carignano. Los 11 elegidos por Leonardo Madelon, el ex técnico de gimnasia y San Lorenzo, va con Matías Castro, Brites, Barizzone, Leonardo Sánchez Cardoso, Martín Favro, el crack que jugaba en Bronda de Roque, un muy buen jugador, Mauricio Martínez, Nicolás Bruna, Ignacio Malcorra, Claudio Guerra y Tribeiro, los ex delanteros de Defensa y Justicia, que son muy buenos y se entienden bastante bien, buenas incorporaciones por el equipo de Santa Fe, así que bueno, ahí tienen las previas, después vamos a estar con los comentarios de análisis y van a tener el link para entrar a ver los goles más tarde. Un abrazo grande y hasta más tarde. Chau muchachos, nos vemos.